Han suspendido hasta nuevo aviso la operación de todos nuestros servicios de tren hacia la ciudad de Machu Picchu. También se ha suspendido la ruta, a ver, Cusco, Juliaca, Puno y Juliaca y Mata, Pillones, Arequipa, según lo notificado por el concesionario. Lamentamos el malestar que esta medida genera a nuestros pasajeros, sin embargo, obedece a situaciones ajenas a la voluntad de la empresa frente a las protestas registradas en el Cusco. Las modificaciones para la agencia de viaje podrán realizarse a través de nuestro call center, mientras que las devoluciones deben ser gestionadas a través del sistema de web ventas. Esto es lo que dice Perú Rail. Perú Rail